buenas tardes comunidad estamos grabando aquí sobre el río orizaba este este pequeño corto que estamos elaborando estamos ahorita situados en el puente principal de la avenida principal de este hermosísimo pueblo mágico de orizaba en lo que es en la parte superior pasa lo que es la la calle principal aquí por lo que estamos notando que anteriormente al puente principal ya tiene sus años de tener como unos aproximadamente más de 100 años pero encima de bueno en la parte de abajo hay otro arco eso quiere decir que todavía este arco representa lo que es un puente todavía más antiguo y ya después construyeron encima este es lo que es este bueno podría decirse este puente más reciente entonces aquí lo que el detalle es que construyeron un puente encima de otro puente porque la razón es obvia porque en la avenida principal hay 12 bueno pasan los camiones los carros de ambos sentidos ahorita nos acompaña nuestro amigo salud que opinas salud de la arquitectura en los siglos pasados estamos hablando que esa arquitectura colonial y lo más importante que se den cuenta que cuantos años tiene este puente y la arquitectura que hay si de hecho este puente está a base de arcos todo todo este puente esa base de roca me imagino que lo pegaron en su momento con cal o con otro material similar al concreto porque el concreto es nuevo es más reciente pero este puente data de ya aproximadamente tiene más de 100 años esta base está hecho a base de arcos todo el arco funciona y lleva todo el peso a este fuerte esta es una especie como de contrafuerte ahí y todo el peso lo lleva hacia el suelo lo saluda a su amigo max y su amigo salud despidiéndonos hasta la próxima mamá